Hola amigos de Contacto TV, soy la doctora Jania González y hoy vamos a hablar de la importancia del consumo del agua. Todos los seres humanos estamos compuestos en su gran mayoría por agua. Desde que somos recién nacidos hasta la edad adulta, el agua es siempre el componente más importante del cuerpo. En los recién nacidos representa aproximadamente entre el 70 y el 85 por ciento de su cuerpo. A medida que vamos creciendo y cuando llegamos a la edad adulta, el agua representa aproximadamente entre el 50 y el 60 por ciento de nuestro cuerpo. Por eso es muy importante que mantengamos hidratación durante todo el día. ¿Cuánto es el requerimiento promedio de agua en un adulto? Más o menos entre 30 a 40 mililitros por cada kilo de peso y esto es importante recalcar que es solamente el requerimiento basal, el requerimiento mínimo que el cuerpo tiene. A medida que pase el día y dependiendo de la actividad que realicemos, el consumo de agua puede aumentar. También puede aumentar en casos de aumento en la temperatura del medio ambiente, si hacemos ejercicio y también dependiendo de la cantidad de ejercicio y la intensidad del ejercicio que hagamos, es importante reponer todas estas pérdidas. Si hablamos de enfermedades, por supuesto hay que tomar las pérdidas que se logran en una diarrea, en un vómito o incluso en la fiebre, en donde las pérdidas del cuerpo son un poco más altas. Para hidratar al cuerpo es muy importante utilizar en la gran mayoría de los casos agua natural y por supuesto complementar con el agua proveniente de los alimentos. Los alimentos más ricos en agua son las frutas y verduras y por eso es muy importante tener un consumo diario que incluya por lo menos cinco raciones de frutas y cinco raciones de verduras para poder complementar este requerimiento. Hay que tener cuidado con las bebidas azucaradas que además de aportarnos agua también están aportando cantidades muy altas de glucosa al cuerpo y esto puede tener un impacto también en el peso. En promedio un refresco de lata aporta entre 35 y 50 gramos de azúcar. Es importante que tomemos en cuenta esta cantidad de azúcar al día porque si tomamos mucho refresco no sólo estamos aportando agua sino que también estamos aumentando el consumo de azúcar para el cuerpo. Una persona adulta necesita 180 gramos de azúcar al día. Si tomamos un litro de refresco nos estamos acercando a esa cifra y entonces ya no podríamos tener más ingesta de azúcar en otros alimentos. Entonces recuerden que es importante mantener el consumo de agua durante todo el día. Traten de evitar tomar dos litros seguidos porque finalmente es agua que inmediatamente se va a excretar en la orina. Entonces es importante que el consumo de agua sea paulatino y a lo largo de todo el día y mucho más elevado en casos de calor o en casos de temperaturas extremas. Búscanos en www.contactotv.com.mx, en facebook contactotv.mx y en twitter arroba contactotv.com.mx